Presentamos el editorial hoy titulado sin coger presión. Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá exhortaron a sus ciudadanos a salir de Haití ante la profunda inseguridad que vive ese país. La repartición que se han hecho decenas de bandas ha creado una crisis mayúscula provocando una escasez grave de combustible que ha afectado hospitales, escuelas, bancos y todos los servicios esenciales. La inusual advertencia la hacen cuando el gobierno y la policía de Haití batallan para controlar a los grupos criminales que han bloqueado las terminales de distribución de combustible desde hace varias semanas. Mientras esos países ponen los pies en polvorosa, siguen financiando las ONG para que le metan presión al gobierno dominicano, como es el caso de las haitianas embarazadas que fueron deportadas recientemente. El presidente Abinader no debe coger presión de nadie y debe recibir todo el apoyo de la población para proteger la nación. Hasta el próximo comentario. ¡Suscríbete al canal!